Autotune sí, autotune no, suena fatal, no entiendo nada Autotune sí, autotune no, puedes parar, no entiendo nada Puede que sí, puede que no, voy volando high, con polvo nada Quieres que, controlar ese hate, tranquilízate Cuánta baila el brote, apártate bien y ten en cuenta que Mi opinión no va a cambiarme Chupo, limones, llego remixes, mundo morado, ni rosa, ni triste Cuántos porros a fumar, con apito hay fumariado Date tranquila, llama a la policía Y recuerda siempre puedes ponerte rayomaría U balcony,urs domaćamaría Cambia de sintonía, bota la sinfonía No sé cómo explicarte que, por favor, cálmate Disfrutas el ángel groggs carry, nu ma, nu ma, nu ma, nu ma Y Tienes que controlar ese jefe Tranquilízate, ponte a bailar el rogués Pórtate bien y ten en cuenta que Tu opinión no va a cambiarme Autotune sí, autotune no Puedes parar, no entiendo nada Puede que sí, puede que no Voy volando high con polvo de agua Cuando era más pequeña aspiré demasiado a ver Yo por eso ahora hablo así, sí Ya que eres demasiado genio No te lo tomes en serio ¿Qué coño te importa, titi? Estarte tranquila, llama a la policía Y recuerda siempre, pues, no te bailaría No sé cómo explicarte que, por favor, cálmate Disfruta el dragostrading day, no es más de un rey Tienes que controlar ese jefe Tranquilízate, ponte a bailar el rogués Pórtate bien y ten en cuenta que Tu opinión no va a cambiarme Autotune sí, autotune no Puedes parar, no entiendo nada Puede que sí, puede que no Voy volando high con polvo de agua Quieres que controlar ese jefe Tranquilízate, ponte a bailar el rogués Pórtate bien y ten en cuenta que Tu opinión no va a cambiar el blog Quieres que无 Gracias.